Una vez más se ve alterado el orden público en el municipio de Acarí. En esta oportunidad existe temor en la comunidad ante la presencia de un bolso que al parecer contiene artefactos explosivos y que fue dejado en el casco urbano de esta localidad. Según lo señalado por el personero municipal, Robeiro Muñoz, las autoridades en el momento se encuentran verificando si se trata de un detonante o no. Al parecer, lo que ha manifestado la fuerza pública, las restricciones que ellos han dado es de que se establezcan las restricciones, se acordonen el lugar para que no tenga acceso ningún ciudadano, ningún civil, pero que se está esperando la verificación para resolver determinar si este bolso contiene o no artefactos explosivos. Tensión vivió la comunidad cuando un hombre del que se presume se encontraba en estado de embriaguez se atrevió a lanzarle una piedra a este bolso. Frente a esto, el personero indicó que las autoridades lograron controlar a esta persona y capturarla. Un ciudadano, así por un video lo logramos observar, pues el estado de alcohol, pues ingresó donde estaba ya acercado el espacio, ingresó sin ninguna autorización, pero pues ya en estado de embriaguez ingresó y le lanzó piedras al bolso, trasladó el bolso del lugar donde estaba a otro lugar, pero pues afortunadamente la fuerza pública intervino en ese momento, lo llevaron a la estación de policía y lógicamente pues hay momentos después por la intervención de la personalidad municipal, pues fue dejado en libertad. En medio del rechazo, el Ministerio Público hace un llamado a los actores armados para que de una vez por todas pongan fin a este tipo de hechos que terminan con la tranquilidad de la ciudadanía y vulneran sus derechos. Gracias.